Hola amigos de Tequero Verde, soy Morín, directora del Club de Jardines de Chile y hoy estoy con Susana, quien es agrónoma, paisajista, fitoterapeuta y nos va a contar de las plantas medicinales. Las plantas medicinales son plantas que tienen las propiedades para aliviar y curar patologías y malestares físicos y anímicos. El uso de las plantas medicinales viene de cientos y miles de años y se ha mantenido durante el tiempo y se ha desarrollado más con todo el desarrollo científico que hay. En nuestro país ha tenido un gran avance hasta que en el año 2009 se publicó la resolución exenta 548 del Ministerio de Salud de los medicamentos herbáreos tradicionales. Es un tremendo libro que está disponible, es muy bueno y es gratis. Lo importante es que la gente lo descargue porque tiene mucha información útil. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de tres plantas que las vemos comúnmente en los jardines, en las orillas de las casas, en las construcciones antiguas. Por ejemplo, acá está el diente de león, un excelente digestivo y un laxante suave. Otro ejemplo, acá está el yantén, en este caso es el yantén mayor y tiene muchas propiedades medicinales, es antibacteriana, es cicatrizante y antiinflamatoria. Y por último está este ejemplo, que esta plantita es súper conocida y es la ortiga. La ortiga es un excelente hemostático, es un antiinflamatorio y últimamente está siendo muy utilizada para el control de la caída del cabello. Se hacen varios preparados y la gente incluso puede hacerse una infusión de ortiga y utilizarla para la caída del cabello. Cuando uno quiere cosechar plantas medicinales para utilizarlas, tiene que saber tres cosas importantes. La primera es en qué parte de la planta está el mayor contenido del aceite esencial. Segundo, en qué época del año hay mayor cantidad de aceite esenciales o está la parte de la planta que quiere utilizar. Y lo tercero es saber la forma de secado de esa parte de la planta porque todas las partes de las plantas tienen distintas formas y tiempos de secado. También hay que saber que las plantas medicinales no todas se consumen como un té o una agüita, que la gente tiene esa confusión. Hay formas de uso interno y externo. Oye Susana, ¿y alguna forma ideal para hacer agüitas, tecito, que es tanto que se usan? Sí, mira, siempre que uno va a hacer un tecito o una agüita, debe echar primero de uno o dos centímetros de agua fría para cubrir la parte vegetal y después el agua caliente. Eso es súper buen tip porque yo creo que nadie lo hace. No, porque si tú echas el agua caliente directo sobre la parte vegetal, quemas la planta antes de que ella te entregue las propiedades que tú quieres ocupar. Entonces siempre debes ocupar agua fría, uno o dos centímetros y después agua caliente. Después el agua caliente. Acá hay otro ejemplo de otra receta súper utilizada que son estos saquitos. Ah, y los saquitos clásicos para meterlo al microondas. Claro, estos son los saquitos de semillas que están súper utilizados ahora. Entonces, por ejemplo, este saquito de semillas es desinflamatorio de lavanda con romero. Lleva 100 gramos de semilla de trigo entera, 100 gramos de hoja de romero seco y 100 gramos de flores de lavanda seca. Esto lo mezclo y debo tener un saquito de algodón, siempre de algodón, nunca un material sintético porque esto va al calor. Lo cierran y lo pueden utilizar. Lo importante es que sabiendo una receta, uno después va cambiando solamente el ingrediente vegetal, según las propiedades que quiero obtener de ese vegetal. Por ejemplo, mira, acá yo traje una pomada de manzanilla por sus propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Esta pomada se hace dejando macerar en aceite vegetal de dos a cuatro semanas. Esto es aceite vegetal de almendra con flores de manzanilla seca. Una vez que pase ese tiempo, yo filtro este aceite y ocupo cera de abeja rallada. Entonces, ¿qué hago? Cuando tengo el aceite ya macerado, filtrado y la cera rallada, lo pongo todo a baño María hasta que el aceite y la cera se mezclen completo, la cera se debe derretir y una vez que se derrite completo, antes de que se enfríe, lo debo enfrascar. Todos estos preparados los vemos en el taller de 12 plantas medicinales que dicto en el Club de Jardines de Chile. Aquí no se trata de ir a buscar la flor de los siete colores, se trata de que las plantas estén en tu jardín y que tu jardín sea tu medicina, que tu jardín te entregue la medicina. Estas plantas están todos los días, yo creo que toda la gente camina y las va como moviendo y en general las saca de sus jardines sin conocer todas las propiedades medicinales gratis que nos entregan. Entonces los invito a todos a tomar el taller de 12 plantas medicinales del Club de Jardines de Chile.